¡Perfecto! ¡Ahí estamos! Oye Patricia, un sol radiante. ¿Estás afuera o estás dentro con alguna lube especial en el Centro Cultural? Porque de acá saliste lloviendo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Claudio, buenos días. Sí, no, estoy en el Centro Cultural con esta lube especial que nos ponen para hacer estos despachos. Y como tú decías, estabas dando ahí el consejo de seguir los sueños, luchar por los sueños. Aquí tenemos un joven chilote que de alguna manera ha seguido sus sueños y ha podido organizar esto que les vamos a presentar, que es el FIT, ya conocido por la mayoría de la comunidad chilota, ¿no es cierto? Que es el Festival Internacional del Cine Chiloé, donde se presentan distintos cortometrajes y lo interesante de esto es que además se trabaja mucho con los estudiantes de Chiloé para conversar un poquito más de la actividad que tenemos hoy día, porque contarles que el FIT oficial, digamos, son los primeros días de diciembre, pero ahora se está realizando una presentación especial de cortometrajes. Vamos a hablar con su director, fundador también, ¿no es cierto?, de este festival, que es Rory Barrientos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días a toda la gente. Saludos al estudio. A Claudio, ¿está Claudio? Sí, saludos Claudio. Gracias de nuevo por la invitación, por estar cubriendo esta actividad. Hoy día estamos celebrando el cierre de talleres de Escuela FIT, un programa de educación artística que ya va a cumplir seis años. Estamos en víspera igual de esta sexta versión. Y este año justamente hicimos estos talleres de cine en sectores rurales y salieron beneficiadas en esta ocasión la Escuela Rural de Quilquico y la Escuela Rural de Notuco. Entonces hoy día vamos a estar exhibiendo los cortometrajes que ya se produjeron en estos lugares con los protagonistas que son los niños. Oye, cuéntame eso. Bueno, lo interesante de este festival, Claudio, yo creo que tú lo sabes, porque ya está, sería la sexta versión. Pero para recordar un poquito lo interesante de este festival, que en el periodo, digamos, del festival oficial vienen cortometrajes, ¿no es cierto?, documentales de distintas partes del mundo, por eso es internacional. Pero también se trabaja, como comentabas tú, con talleres con estudiantes de Chilo y sobre todo de sectores rurales, donde es más difícil llegar a este tipo de arte, a lo mejor, a algunos sectores rurales de nuestra provincia. Por lo tanto, los niños aprenden un poco de cine, de comunicación audiovisual, ¿y en qué colaboran los estudiantes? ¿Ellos trabajan con las cámaras? Cuéntanos tú un poquito. De hecho, justamente esta actividad es para que los niños y niñas tengan la experiencia de crear un cortometraje desde cero. Este año tuvimos la opción de implementar talleres de animación digital y también un taller de cine documental impartido por nuestros talleristas que siguen una metodología de trabajo en la cual se va enseñando este quehacer con el cine y cómo comunicarse a través del audiovisual. Entonces, en base a eso, cerrar esta actividad en el teatro y exhibir los cortometrajes en pantalla gigante llega como justamente a cerrar un ciclo que es como lo más importante, pues lo que vive realmente un artista, un realizador, que es ver así ya la película en pantalla gigante. Oye, lo importante de esto, de acercar la comunicación audiovisual, el cine, los documentales, ¿no es cierto?, a niños, estudiantes de escuelas rurales, además de enseñarles o mostrarles un nuevo o una nueva manifestación del arte, ¿no es cierto?, que es un poco más moderno. De repente hay alguno por ahí, algún futuro cineasta, ¿no es cierto?, documentalista, que gracias a este tipo de instancias conoce y se va interiorizando y le agarra el gustito y el amor al arte, al séptimo arte, ¿no? Sí, justamente estos talleres o impartir como justamente estas opciones de educación artística, justamente poder generar un semillero probablemente, o si no también niños y niñas con cierta sensibilidad que puedan comunicarse a través del arte, experimentar a través del lenguaje audiovisual, que es como lo más importante realmente. Oye, Rory, bueno, antes de despedirnos, porque ahora ya está por iniciarse entonces, esta presentación de los cortometrajes realizados en conjunto con ustedes o con los realizadores que trabajan acá y los estudiantes, estamos viendo las imágenes ahí de los niños y niñas, ¿de qué colegio es? Es la escuela rural de Notuco y la escuela rural de Gil Kiko, o sea, perdón, de Aquelarre, de Kikabí. Ah, de Aquelarre, de Kikabí. Entonces ellos vienen a ver entonces el cortometraje, tenemos estas primicias que las van a ver ellos y ya luego recordar las fechas donde se va a realizar el ciclo, digamos, de muestras de cortometrajes documentales en el FIT. ¿Qué periodo es? Para que estén todos ya informados. Estamos en vísperas ya, hoy día también lanzamos el spot oficial de la sexta versión del FIT y ya nos preparamos para que el 3 y el 8 de diciembre estemos con las competencias oficiales, el jurado participando. Entre, empieza el 3 y finaliza el 8. Claro, desde el 3 de diciembre hasta el 8 de diciembre. Vale, perfecto. Oye, muchas gracias, Rory. Te cuento, Claudio, que están a punto, de hecho ya deberían haber empezado con su presentación y por nosotros, para poder contarles a toda la comunidad sobre esta actividad, están atrasando un poquito el inicio. Así que nosotros nos despedimos rápidamente, vamos a estar en otro punto de la ciudad para informarles, contarles lo que está sucediendo, pero nosotros queríamos empezar con esta actividad porque conjuga varias cosas, el arte, ¿no es cierto?, el amor, lo audiovisual, que también está ligado a nosotros como medio de comunicación, y a nuestros estudiantes, a los niños que han hecho estos cortometrajes que ahora van a poder disfrutar. Muchas gracias, Rory. Ya, pues saludos a toda la gente y estén atentos a nuestras redes, también probablemente estaremos visitando el estudio para contar en detalle todo lo que se viene en esta secta de versión del Festival Internacional de Cine de Chiloé. Muchas gracias, saludos. Gracias a ti. Bueno, nosotros nos despedimos con estas imágenes y nos vemos en un ratito más, Claudio. Que tengan todos un lindo día. ¿Me escucha Patricia? ¿Patricia? ¿Estás? ¿Estás o no estás, Patricia? Parece que se desconectó. Era para aprovechar la instancia, aún quedan unos minutos para que parta la actividad como tal, y veíamos la presencia de Enrique Sot, del concejal, para ver también si nos puedes dar algunas impresiones de la importancia de este tipo de encuentros con jóvenes que van dedicados especialmente para ello. Y estos cortometrajes, sin duda, que son importantes a destacar, que son de nuestros estudiantes, son de nuestros niños, porque ahí está la iniciativa, primero, de los estudiantes que les gusta el arte, el video, poder generar justamente este tipo de trabajo audiovisual. Porque hoy día estamos todos compenetrados también con lo que es la tecnología, porque sin duda que los elementos para poder mostrar en imagen se utilizan los teléfonos, ya no es necesario tener una cámara, de poder tener algún equipamiento en específico, basta con tener un equipo móvil y uno puede hacer los videos y poder formar parte de estos programas que van directamente con los desafíos de los niños. Patricia, ¿me escuchas bien ahora? Sí, yo te escucho. Mira, tú, ¿cómo es el dicho? ¿Tus órdenes las hago realidad? No me acuerdo el dicho. Tus deseos son órdenes, muchas gracias, Patricia. Tus deseos son órdenes. Aquí estoy con el concejal, está conversando con una señora, no sé si lo puedo interrumpir un poquito antes para que empiece el concejal Enrique Soto, que aquí en Claudio Miranda lo vio desde el estudio y dijo, conversemos con el concejal para que nos cuente cuál es la impresión de este tipo de iniciativas que ya vienen hace seis años. ¿Cómo está? Bien, gracias. Sí, efectivamente estaba conversando. Un saludo a Claudio en el estudio. No sé dónde está. Yo creo que las impresiones hay que darlas después de que se dé esta presentación del Fitch. Yo creo que a dejar de sorprender, como cada año dices tú, y es muy bueno, muy bonito que estén, como está sacando una foto, que estén estudiantes y que tengan la posibilidad de ver cine hecho en casa, como se dice. El trabajo... ¿Desde las aulas? El trabajo desde la aula y el trabajo... ...es un trabajo de gran calidad. La autoridad hay que apoyarlo, hay que estar presente. Y insisto, yo creo que no nos vamos a defraudar este año como no lo ha hecho ninguno de los años anteriores. Vale, muchas gracias. Y disculpen la interrupción. Vamos a seguir aquí. Y solamente antes de despedirnos, vamos a preguntar acá a la señora. Yo no me puedo alejar mucho, Claudio, con el... ¿Tú sabes estas conexiones entre la cámara y el micrófono? Vamos a ver si podemos hablar con la escuela rural de Aquelarra y Quicabía, con la señora que es la profesora, ¿no? Hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Su nombre me dijo? Jovina Cárdenas. Jovina, ¿usted es la profesora de los niños, talleres, directora? Cuéntanos un poquito. No, soy profesora de lenguaje. Ya. Lenguaje y comunicación. ¿Y estos niños fueron los que participaron en los talleres o vienen solamente, son invitados para poder ver el cortometraje? Es una parte de los niños que participaron en el taller. También participó el tercer y cuarto, pero por motivo de espacio, de furgón, no los pudimos... Claro, tienen que venir como representantes de todo el taller. Exacto. ¿Qué le parece esta iniciativa? ¿Que llegue el cine o la realización audiovisual a escuelas rurales? Algo muy novedoso. O sea, los niños lo pasaron increíble. Es una experiencia nueva para ellos. El uso de la tecnología, el que ellos creen sus propias imágenes, que creen una historia. Para ellos fue muy divertido, muy provechosa la actividad. Y también agradecidas por que tomen en cuenta a las escuelas rurales que de repente nos dejan ahí... Es más difícil acercar todo el tipo del cine. Por ejemplo, el hecho de que ellos estén acá sentados, muchos de ellos no conocen las butacas del cine. Benante estaba comentando con uno de los niños que desde el 3 al 7, me parece mucho, hay un... Sí, del 3 al 8 se realiza realmente el festival y se exponen ahí. A ver si pueden venir también. Sí, porque eso estaba concordando con él para verla. Lo están coordinando. Oye, bueno, muchas gracias. Los dejamos para que puedan disfrutar de estos cortometrajes. Entonces, que se van a presentar ahora, en estos momentos, Claudio. Y me están mirando ya feo algunas personas porque quieren empezar ya. Deberían haber empezado hace rato. Y yo me despido desde acá, entonces, del Auditorio del Centro Cultural, junto a Henry Borges, contándoles esta presentación de cortometrajes hechos por estudiantes, para estudiantes. Muchas gracias, Patricia, por ese contacto en directo a esta hora a través de nuestro matinal Buenos Días, Chiloé. Mostrando el trabajo y lo que realizan nuestros estudiantes, nuestros jóvenes talentos en lo audiovisual. Y que estos cortometrajes, reiteramos, fueron creaciones de ellos mismos. Y hoy día se hace la muestra ahí a los invitados especiales y también, nuevamente, destacar a cada uno de los profesores. Muchas gracias, Patricia, que tenga una muy buena jornada. Estamos en contacto en algún momento. Ahí está. Entonces, despedimos a Patricia, junto a Henry Borges, desde el Centro Cultural. Qué importante, qué importante crear espacios para nuestros niños, niñas, adolescentes, que gustan de lo audiovisual. Yo lo decía, son trabajos muy profesionales que lidera justamente ahí también nuestro invitado, que habló con Patricia al inicio de este despacho. Es poder crear estos momentos. Primero, para fortalecer los conocimientos que ellos ya tienen. Como yo le decía hace algunos momentos, basta con tener un equipo móvil para poder hacer algún trabajo en especial. Estos cortometrajes van narrando, contando historias y eso también va fortaleciendo desde el territorio. ¿Por qué lo digo del territorio? Porque vemos que hay estudiantes que vienen de otras comunas, de otro... O marcando la diferencia, en cierta medida, en lo que representa su espacio, su lugar. El entorno es fundamental. Y cuántas historias habrá, me imagino, por ejemplo, en el sector de Kikabí. Cuántas historias también nos representa el hecho de ver trabajo audiovisual del mundo rural. Y que eso lo puedan plasmar a través de este tipo de iniciativas, qué mejor. No tan solo conformarnos con que se graba un video y lo tengamos y lo compartamos con algunas personas. Acá no. Este tipo de cortometraje, obviamente, va a una selección, se eligen justamente por categoría y luego pueden ser exhibidos para toda la gente. Y eso es lo que fortalece y reafirma nuevamente que debemos apuntar justamente a nuestros estudiantes. Cuando a los chiquillos se les entrega la herramienta, cuando a los chiquillos se les da el espacio, son muy creativos y trabajan a la perfección. Son eso, son oportunidades. Oportunidades que tenemos que entregar como sociedad a nuestra juventud. A no dejarlos a la deriva, que hagan lo que quieran, sino que entregándole también el apoyo. Y de acá hay un tema también que es el sostenedor de todo esto, que tiene que ver con la familia. El núcleo familiar es fundamental para el desarrollo de cada uno de nuestros hijos. Insisto, los valores, el respeto, nace desde el hogar. Desde el hogar donde debemos entregar todo el ejemplo para nuestros hijos, para lo cotidiano, para lo que ellos viven día a día. No podemos no estar preocupados de ellos. Siempre atento a lo que hoy día nos dice que el cambio emocional, psicológico, situaciones que tal vez puede estar pasando su hijo y no nos damos cuenta. Es eso, es ponerle atención. Y si su hijo o su hija le dice, papá, mamá, mira, estoy haciendo esto, démosle un tiempo y seamos parte también de esa ilusión. Y ustedes no se imaginan lo que puede sentir el hijo cuando su papá o su mamá o quien esté a cargo justamente, o esté viviendo justamente, le diga, oh, mira, qué lindo, me gustó. Sigue haciéndolo bien. Sigue así con esa mirada. Y es eso, es fortalecer. Es fortalecer y poner atención a nuestros estudiantes, a nuestros hijos principalmente. Yo creo que por ahí, ahí parte, ahí está la clave de lo que hoy día estamos viviendo en el país. Los jóvenes se pueden desilusionar así, un chispazo. Y quedan en ese profundo hoyo que muchas veces no salen. Y si en algún momento nos rechazan o saben que no me pescan en la casa, no están ni ahí conmigo, hago lo que quiero. Pero ya sabemos hacia dónde apunta principalmente, pues. Y lo voy a decir así. Está el límite entre dar el paso al consumo de alcohol, consumo de drogas, o caer también con esas amistades o ese entorno que para nada va a beneficiar a los chiquillos cuando tengan que tomar alguna decisión. Por eso es importante estar siempre con ellos. Y qué bueno que se den estas oportunidades de estos cortometrajes. Me imagino que muchos de ellos van a estar viendo su trabajo y también van a recordar muchas cosas de lo que yo les decía, los pasajes de la creación. Y también se van a acordar tal vez uno de ellos que en su momento, cuando estaban creando estos videos, sus papás les dijeron que bueno, qué lindo que lo está haciendo hijo. Vamos para adelante. Creo que eso es lo importante. Gracias.